En el vídeo de hoy vamos a instalar Moonlight para poder jugar a cualquier juego de tu ordenador desde tu Switch. Bueno, esto en realidad es mentira, porque no solamente vas a poder jugar a los del ordenador, sino a los de cualquier cacharro que tenga Sunshine instalado. ¿No sabes lo que es Moonlight? ¿No sabes lo que es Sunshine? No te preocupes porque he venido aquí para explicártelo. Moonlight y Sunshine son un equipo que básicamente, son dos programas, un equipo de programas, que se juntan para que tú puedas ejecutar tus juegos en un sitio y jugarlos desde otro. En el tutorial de hoy lo que vamos a ejecutar va a estar en un ordenador con Windows, aunque podría ejecutarse en un ordenador Mac, en uno con Debian, con cualquier otro tipo de Linux, en una Raspberry Pi, por decir algo. Hay un montón de dispositivos que permiten ejecutar Sunshine en ellos, para que desde el que tengamos con Moonlight, que en este caso lo va a tener la Switch, pero podría tenerlo otro ordenador, otra Raspberry Pi, un dispositivo Android, pues para poder jugar a los juegos desde aquí. Lo que vamos a conseguir en nuestro caso, extrapolarlo siempre a cualquier tipo de dispositivo, pero en nuestro caso va a ser ordenador y Switch, así que durante el tutorial voy a hablar de ordenador y Switch. Lo que vamos a conseguir en nuestro caso es que ejecutando un juego desde el ordenador, podamos verlo, escucharlo y jugarlo con los mandos de la Switch desde la propia Switch. ¿Mediante qué vía de comunicación se hace esto? Pues esto se hace por Internet, así que si tienes la consola salvada de los baneos y no la tienes baneada, no te recomiendo seguir este tutorial, porque en este tutorial tendremos que conectar el modo con magia a Internet y todo lo que eso conlleva. Todo lo que conlleva es comerte un baneo, tampoco es aquí un drama, pero si juegas online habitualmente en tu modo normal, dejarás de jugar online porque no te van a dejar más. Yo como el jovencito en Intrix, inexperto, no sabía lo de los baneos y tiene la consola baneada, me voy a conectar a Internet y no me va a pasar nada porque ya me ha pasado todo lo que me tenía que pasar. En nuestra configuración lo haremos de tal manera que los dispositivos se puedan comunicar por LAN, para humanos, que si están conectados al mismo router, se encuentren entre ellos y se puedan comunicar. Si eres más experto y te atreves, hay otras guías en Internet específicas de Sunshine, del programa principal que va a mover todo esto, en el que te enseñan a configurarlo bien para poder ejecutar tu juego en tu casa, por decir algo, y jugar tú desde fuera de casa, desde otra red Wi-Fi. Como esto conlleva una serie de cosas, de abrir puertos y es muy técnico y no tiene nada que ver con el juego en sí y con instalarlo en la Switch, que es más específico de Sunshine, pues no me voy a meter en eso. De hecho, seguramente, si te metes a hacer esto de abrir puertos, ya se pasa algo más de Sunshine, o por lo menos en general de abrir puertos y ponerte con todo el follón de meterte en la configuración del router, que luego tendremos que hacer, que nadie se asuste. Por el lado de la Switch, lo que vamos a hacer es instalar una aplicación, un archivo NRO de toda la vida, como instalamos todas las aplicaciones, que se llama Moonlight, y que la configuración es muy sencilla. Básicamente, te deja configurar un servidor al que te vas a conectar, que en nuestro caso será el ordenador. También te deja configurar algún tipo de cosa acerca de la entrada, de los inputs que le pongas tú a la consola, y también tiene un botón para cerrar la aplicación. No tiene mucho más, es muy simple. Para aquellos que les preocupe muchísimo la latencia. ¿Es horrible? No. De hecho, va sorprendentemente bien. Tanto en términos de estabilidad, casi nunca se me ha cortado, y si me ha pegado algún tirón ha sido muy puntual, no es algo de lo que preocuparse. Y respecto a la latencia, es cierto que hay latencia, pero es perfectamente jugable, vamos. Diría yo que es equivalente a la latencia que puedes tener en cualquier juego online. Bien. Evidentemente, que la latencia se dé en tu entrada de mandos es más acusado y penaliza más, pero, a ver, estamos jugando desde la Switch al ordenador, algo más lo tenía que haber. Luego lo veréis, porque voy a poner la pantalla de la Switch a la vez que la del ordenador, y vais a poder ver todas las diferencias. Ya os digo, es de muy poquito. Realmente es casi inapreciable, y si no son juegos que requieran mucha precisión y muchísimos reflejos, va a ser un problema absolutamente despreciable. Bien. Dicho esto, vamos al lío. Lo primero que haremos será instalar la aplicación de Moonlight en la Nintendo Switch, ya ha sido un problema que nos quitamos. Iremos, en la descripción se ha dejado todos los enlaces, pues iremos al enlace de Moonlight, y descargaremos el archivo NRO. En este momento, la SD de tu consola tendría que estar dentro del ordenador, porque si no, mal, no vamos a poder pasar el archivo. Así que, yo ya tengo la SD metida en el ordenador, abriremos la SD, y entraremos en la carpeta Switch. Dentro de esta carpeta es donde están todas las aplicaciones, así que, copiaremos esta nueva aplicación a esa carpeta, y ya estará instalada. Ahora vamos a instalar Sunshine, que es el servidor que he comentado antes, que nos permitirá tanto lanzar la imagen del juego, como controlar el juego. Yo lo voy a hacer en otro ordenador, es decir, ahora lo estoy haciendo en el portátil, lo que grabo aquí, y yo después lo ejecutaré en mi ordenador grande, porque es donde me funcionan los juegos, básicamente. Así que iremos otra vez a la descripción, y descargaremos el archivo de Windows Installer. Descargo Windows Installer, porque estoy en Windows, y tienes Mac, descargas el de Mac, y si estás en Debian o Linux, sabes perfectamente qué descargar de todas estas opciones. Simplemente, la instalación es hacer doble clic, y después marcaremos algo en específico, para que no se inicie al inicio de Windows. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo, porque yo cuando vaya a jugar, sé que quiero jugar y lo abriré, y ya está. Entonces no hace falta que se inicie siempre con Windows, a lo mejor hay veces que no lo usaré. Si tienes una Raspberry Pi, o es un sistema que está dedicado únicamente a ejecutar juegos, o simplemente quieres que se inicie en el inicio, pues lo dejas activado y ya está. Pero yo en este caso, lo desactivaré, y le daré a instalar para seguir con la instalación. Mientras se nos instala, se abrirá la página de documentación de Sunshine, que tiene muchísima información de todos los sistemas posibles, de todos los usos, y que si os queréis leer, pues ahí la tenéis, o si queréis mirar alguna cosa en específico, para configurar más a fondo Sunshine, y aprovechar toda su funcionalidad, adelante. Aquí tenéis todo. No va a haber nada más que aquí. Durante este ratillo que nos hemos entretenido con la documentación, el programa se habrá acabado de instalar, y se habrá iniciado automáticamente. Si no, simplemente buscáis Sunshine en los programas, y lo abrís, y ya se abrirá. Veréis que sale abajo a la derecha, en la barra de tareas o de herramientas, o como se llame. Haremos clic, y le daremos a Open Sunshine. Entonces se nos abrirá el navegador, y nos saldrá este maravilloso error. Esto no es ningún problema, estamos ejecutando una especie de página web en local. Podéis ver arriba que pone localhost, eso significa que está ejecutándose en nuestro dispositivo, no estamos mandando nada a nadie. Así que le daré a aceptar el riesgo y continuar para poder abrirla. Ahora nos pedirá configurar un usuario y una contraseña. Esto es únicamente para esto, para Sunshine, y no va a ir a ningún sitio, ni este usuario ni esta contraseña. Es para que nadie se cuele en nuestra configuración. Cuando le dé a login, Sunshine nos avisará de que se reiniciará la página. Yo no quiero guardar la contraseña, nunca lo hago, por seguridad. Hacedlo, por favor. Y os aparecerá ya en la pantallita de inicio de sesión. Pues pondré mi nombre y mi contraseña, y habré iniciado sesión. Ya estaremos en Sunshine, y ya podremos configurar todo lo que queramos. Por defecto ya viene bien, así que aquí no vamos a tocar nada. Después tocaremos una cosilla. Ahora vamos a ir a la Switch, que ya la tendremos encendida y con magia. Mantendremos R, y abriremos un juego. De esta manera se abrirá el Homebrew menú con todos los recursos de la consola. Son necesarios, porque vamos a decodificar vídeo, y al final exige. Abriremos Moonlight, que es lo que acabamos de instalar, y veremos que estamos en la pestaña Añadir servidor, justo lo que queremos. Le daremos a IP del servidor, borraremos lo que ponga, y ahora es el momento de descubrir qué IP tiene nuestro ordenador. Dentro de nuestra casa, todos los dispositivos tienen una IP local, que es la dirección con la que se entienden con el resto de dispositivos dentro de su red, que es donde estamos, dentro del router. Entonces necesitamos conocer esa IP de nuestro dispositivo. ¿Cómo lo haremos? Pues tendremos que ir a la configuración del router, por lo menos es la manera que uso yo, seguramente hay otras maneras de mirar la IP, pero podemos ir a la configuración del router, que suele estar en la dirección 192.168.0.1, en mi caso está en otra, porque tengo otro router, pero eso es otra historia, y tendremos un listado de dispositivos. Aquí simplemente es descubrir cuál es nuestro ordenador y cuál no. ¿Cómo hacerlo? Si ponen nombres raros y hay un montón de dispositivos y no nos enteramos de cuál es cuál, pues simplemente desconectas el ordenador de la Wi-Fi, ves cuál ha desaparecido, lo vuelves a conectar y miras cuál ha aparecido y será ese seguro. Por la naturaleza de los servidores de HCP y por la asignación de direcciones IP, que es una historia en la que no me voy a meter porque se va de este tutorial, probablemente la dirección de tu equipo cambie dentro de unas horas o dentro de varios meses. No se sabe. Si te da error de conexión, es posible que sea por este motivo, así que tendrías que volver a mirar cuál es la dirección IP de tu ordenador, la nueva que le haya atribuido el router. Si puedes poner la IP estática, mejor, pero si no sabes de qué te hablo, déjalo ya y vamos a seguir con la Nintendo Switch porque ya conocemos la IP de nuestro ordenador. Ahora simplemente en la Switch la pondremos y le daremos a Vale para que se empiece a conectar. Después nos dirá un pin que tendremos que poner en el ordenador. A mí veréis que no me lo va a pedir porque ya lo había configurado antes y entonces parece ser que el programa te recuerda y no hace falta que lo pongas. De todos modos, como en la primera conexión os lo pedirá, voy a enseñaros lo que aparece en el ordenador cuando tienes que poner el pin. Simplemente iremos a la pestañita de pin que está arriba con el resto de pestañas y pondremos el numerito que nos haya dicho la Switch. Cuando la hayamos puesto le daremos a Sense, se mandará y veréis que en la consola ya se ha aceptado la conexión. Hecho esto, le daremos a Conectar para conectarnos de verdad y le daremos a la opción Desktop que viene por defecto y nos permite usar el ordenador de una manera habitual y con un mando que es justo lo que queremos. Como veis, me aparecerá la pantalla en la que me había quedado en el ordenador. Aquí puedo usar el ratón utilizando la pantalla y los dedos lo cual es bastante incómodo. En serio, es una mierda usar el ratón con esto, pero después cuando usemos el mando será absolutamente normal. Como podéis ver, la latencia está bastante bien, después con el mando lo veremos mejor y podemos controlar el ordenador como si estuviéramos desde el propio ordenador. Aquí ya podéis ver la calidad de imagen, lo veréis mejor en vivo, evidentemente, y también podéis ver la latencia con la que va. Hecho esto, ya podemos abrir un juego, en este caso voy a usar el Fórmula 1 que es el único juego así de mando que tengo en el ordenador instalado y podéis ver que se ve en la consola a la perfección, la latencia se detecta, se ve, se nota, pero como podéis ver no es nada criminal. Criminal es mi estilo de conducción con mando porque habitualmente conduzco con volante y no conduzco en la Switch ni en una posición muy incómoda que estaba con el trípode y la cámara que me gustaría que hubierais podido ver, pero no va a ser posible. Esto simplemente es para que veáis un ratito la calidad de imagen, que veis que no pega ningún tirón, que la latencia prácticamente es ninguna, que si juego mal es porque yo soy muy malo, pero que en cualquier otra circunstancia con un jugador más ducho en la materia de la Fórmula 1 los resultados serían bastante mejores en calidad de tiempos y en cualquier otro tipo de calidad que implique la seguridad de las personas. Como veis tengo que ponerme poeta para sacarle unos minutillos y que podáis ver perfectamente el vídeo y que no os aburráis de ver a una persona conducir mal. Dicho esto, yo creo que con esto sobra. También en TikTok y en otras redes sociales que tengo que no me voy a poner ahora a numerar, habré subido un vídeo jugando al LOL. Es criminal porque el LOL se juega con ratón y habéis visto que el ratón es bastante complicado, pero cualquier otro juego como puede ser el Microsoft Play Simulator, por decir uno que use mando que me acuerde ahora rápido, también funciona perfectamente porque lo probé pero ya fuera de cámaras que me lo instalé. Lo siento, pero no iba a esperar a que se descargaran 100 GB mientras tenía ahí todo el chiringuito montado de cámaras. Y ahora solo me queda deciros que con el menos y el más podéis abrir la configuración, que esto es algo bastante interesante, porque además de ajustar alguna cosilla de volumen y del ratón y del teclado, puedes desconectarte para poder cerrar la aplicación, lo cual está bastante bien. Simplemente le das a desconectar y ya está. Y con esto estamos jugando a nuestros juegos de ordenador desde la Switch. ¿Qué podemos hacer más? Podemos conectar un teclado a la Switch porque sorprendentemente, ¿os acordáis esos USBs que tiene el dock de la Switch? Se pueden conectar teclados y funcionan, nadie los usa porque no hay juegos que necesiten el teclado en Switch, por lo menos que yo conozca, pero en este caso sí que lo vamos a poder utilizar, el ratón no lo he probado, la verdad, y poco más. ¿Para qué le veo yo muchísimo potencial a esto? Pues para tener en tu casa una Raspberry Pi configurada con algún tipo de RetroArc o de Batocera para tener emuladores de juegos antiguos que lo pueda correr bien la Raspberry y poder jugar desde tu Switch. Entonces, en vez de instalar todo el follón de emuladores en la Switch, tú simplemente tienes un cliente que se comunica con el servidor, que en este caso sería la Raspberry, que ejecutará los juegos y puedes jugar como si estuvieras jugando en la Switch. Ya no solo eso, imagínate que algún día sales de casa y lo tienes configurado de tal manera que desde tu móvil también puedes jugar o desde tu tablet o desde... vete tú a saber qué. Es una manera muy buena de crearte tu propio Google Stadia o algún servicio de estos que te permitían correr juegos en la nube, pero la nube no es la nube sino que es tu casa y es tu ordenador o es tu Raspberry o es tu lo que sea. He de reconocer que me ha gustado mucho, no lo conocía, lo vi en un comentario o en varios, no me acuerdo, pero si lo puse en la lista de cosas que hacer sería porque me lo pidió bastante gente o bastante gente suele ser más de dos personas y también reconozco que he pensado en comprarme una Raspberry Pi para montarme un servidorcillo de juegos retro para poder jugar desde la Switch siendo que existe esa posibilidad. Vaya, haga lo que haga desde luego va a ser mucho mejor que PlayStation Portal, eso es asegurado. Y no tengo nada más que decir, si te ha gustado el tutorial déjamelo en los comentarios, si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios, si tienes alguna sugerencia mándame una paloma mensajera y como siempre gracias por verme.